Voy a ser breve por los chicos que están parando desde temprano. Primero le quiero agradecer a cada uno de ustedes que se presenta, a todos, a las autoridades, a cada uno de los vecinos, a todos los trabajadores municipales, a los concejales que están ahí todos juntos. Me gustaron mucho tus palabras, Fernando, que lo quería decir. Me parece que llegaron, por lo menos a mí. Y lo que yo quería decirles es que nosotros desde la gestión vamos a seguir trabajando con las obras que tenemos en ejecución. Vamos a seguir con el reticulado, vamos a seguir con las luminarias, vamos a seguir con un montón de cosas. Como decía Sebastián, son tiempos difíciles para gobernar, pero bueno, nosotros vamos a seguir con ese objetivo de ir mejorando todavía más. Yo les agradezco un montón el respeto, les agradezco que estén presentes hoy. Y mi agradecimiento total es para los pioneros de Villa de la Cultura. Quiero decirles muchas gracias. Yo soy uno de los que llegó hace 14 años. Y bueno, quería compartir también con ustedes, como dijo Mauricio al inicio, hoy se inauguró la EFET 28, eso es un gran logro para nosotros, para la comunidad educativa. Y también quería pedirle un fuerte aplauso para una persona que no está acá, que está en Buenos Aires, que es Calil. Todos conoces a Calil, por suerte Calil ya fue trasplantado, ya está evolucionando bien. O sea que mi salud y mi afecto a la familia. Y bueno, nuevamente darle las gracias y feliz cumpleaños a Villana Cultura.